Agradezco a Lucas Romero que nos esperase. Buen día Lucas, ¿cómo te va? Buen día Ari, ¿cómo andan ustedes? Bien, gracias por atendernos. Es el director de la consultora Sinopsis, muy reconocida en materia de indagación popular, esto de ir testeando los gustos, opiniones de la gente. Entonces lo llamé a Lucas Romero para preguntarle, ¿y quién es la baña? ¿Qué onda? ¿Está empezando a permear, como se dice hoy en día, en la gente? ¿Cómo performa? Si es que existe este verbo que suelen utilizar muchas veces algunos, ¿cómo está empezando a notarse la presencia de la baña? Bueno, yo te diría que la aparición o la incursión de la figura de la baña en el debate público está asociada a un síntoma, que es si efectivamente en la Argentina puede constituirse un centro que pueda terciar en ese escenario tan polarizado que hemos visto en los últimos años, te diría, y que hoy sigue siendo la principal característica del escenario electoral, cuando uno mira el escenario electoral, claramente lo que ve es que las principales figuras en materia de intención de voto siguen siendo Mauricio Más y Cristina Kirchner, ¿no? Y me parece que quizás la incursión de la baña, o la hipótesis de la baña como candidato, le dio alguna expectativa al debate público respecto de la posibilidad que pueda surgir ese centro. Y efectivamente, en nuestra hipótesis de trabajo, y digo hipótesis porque el propio exministro no ha confirmado ni su vocación, ni su intención de ser candidato, bueno, alimenta un poco la idea de que pudiera él darle algún otro volumen a ese tercer espacio porque en términos de intención de voto le da mucho mejor que los otros candidatos que ya estaban de alguna manera anunciados en ese espacio, como Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey. Yendo directamente a los números, Ari, cuando uno le pregunta a la gente, digamos, si voy fuera a las elecciones, ¿por quién votaría? El 29,1% nos dice que votaría por Mauricio Macri, el 27,6% por Cristina Kirchner, y en tercer lugar aparece Roberto La Baña con 13,1%, Sergio Massa 6,7% y Juan Manuel Urtubey 2,8%. Esto es muy importante lo que acaba de decir Lucas Romero porque yo no he escuchado a ningún otro sondeador, a ningún otro director de una consultora que tenga números que empiecen a mostrarlo a La Baña como el tercero en discordia. Que La Baña esté por debajo de Cristina y de Mauricio, bueno, todavía es lógico, pero ya está por arriba de Sergio Massa, por ejemplo. Sí, esa creo que es la novedad del estudio, ¿no? Sin ser un candidato anunciado, confirmado, quizás un poco apalancado en esa buena consideración pública que tiene la figura de La Baña, hoy lo posiciona como un candidato que le puede dar otro nivel de competitividad a ese espacio. Bueno, me parece que eso es lo que generó un poco... ¿Pero hace cuánto midieron esto, Lucas? ¿De cuánto es este informe? Este es un trabajo reciente, del 10 y 11 de enero del año, y bueno, nosotros veníamos sondeando escenarios electorales por espacio político, nos interesaba empezar a testear algunos candidatos con nombre de apellido, no vemos grandes modificaciones en ese sentido porque seguimos viendo el escenario donde, insisto, las principales fuerzas competidoras son tanto el oficialismo como el kirchnerismo detrás de la figura de la expresidenta, pero quizás la figura de La Baña le da otro volumen a este espacio. ¿Quién es un dato menor? Porque en algún punto el desafío que tiene la constitución de ese centro, entre estos dos polos del espectro electoral, digamos, es que efectivamente para ser visualizado como alternativa, en algún punto el electorado lo tiene que ver competitivo. Casi parafraseando de carta uno podría decir, mido, luego existe. Me parece que La Baña le aporta a ese espacio un volumen de competitividad que lo pueden empezar a ver o le puede permitir ser visualizado como efectivamente una alternativa real. Estamos hablando de una medición que terminó hace días, pero que fue previa al efecto sandalia con medias, que suena muy superficial, pero que en realidad lo terminó de visibilizar a La Baña, porque hay muchos jóvenes que no lo conocen. O sea, es peor que no te conozcan que te conozcan por un elemento gracioso. Dicen que este es el gran problema, que La Baña tenía un desconocimiento cercano al 50%. ¿Es esto así o es un disparate? No, nosotros tenemos menos nivel de desconocimiento, más cerca del 20% que del 50%. Es un nivel de desconocimiento considerable para quien pudiera pretender ser candidato a presidente. Pero en todo caso, claramente La Baña tiene hoy dos activos muy valiosos dentro del escenario político actual. Fue la cara visible de la reconstrucción económica y eso lógicamente a la gente le trae buenos recuerdos y quizás así esté la explicación de por qué La Baña tiene buena imagen. Y además se fue del gobierno de Néstor Kirchner, digamos, denunciando la cartelización en logra pública, que fue un poco el gran tema de corrupción que nos dejó el 2018 con la aparición de los cuadernos. Es decir, dos activos por el lado de dos temas de mucha preocupación para la opinión pública, la economía y la corrupción. Habrá que ver si esto se traduce en una candidatura, si esto le permite a ese espacio consolidarse porque, insisto Ari, nosotros todavía no estamos viendo un escenario de tres tercios, si no estamos viendo, decimos nosotros, un escenario de dos tercios y pico. Pero lo curioso es que cuando uno le pregunta a la gente qué es lo que le gustaría que sucediera en la elección, y ahí ya no es intención de voto, sino lo que nosotros llamamos deseo de triunfo, lo que buscamos ahí es ver efectivamente cuál es la última aspiración de la gente respecto del proceso político. Un 31,9% nos dice que gane Cambiemos, un 26% nos dice que gane el kirchnerismo y por primera vez un 33,4%, es decir, la opción mayoritaria es que gane una nueva alternativa. Es decir, claramente hay terreno fértil en la opinión pública para construir una alternativa que pudiera romper este escenario polarizado. O sea, hay una torta de tres porciones, los que dicen Macri, los que dicen Cristina, y los que dicen ni Macri ni Cristina. La ventaja que tienen Macri y Cristina es que son dueños de su porción, mientras que la tercera porción tiene varios dueños. Exactamente, Ari, quizás esta es la principal carencia de esa tercera porción, que es que... Que está muy diseminada, muy pero muy atomizada. Y no hay un candidato dominante, ¿no? Pero según las mediciones de ustedes, la Habania aparece como el más atractivo de esa porción. La Habania aparece como el más atractivo de esa porción, esa representación de una alternativa frente a Cambiemos y al kirchnerismo. Esto está todo por verse, pero en todos casos hay terreno fértil para que se constituya una opción de... Bueno, pero hay un dato que es en la medida, porque todas las muestras tienen margen de error y por supuesto todos los encuestadores pueden estar sospechados de ser ineficaces, corruptos o interesados. Pero vamos a suponer que ponemos las manos en el fuego, que esta extraordinaria encuesta de sinopsis revela la verdad absoluta. Señores, la Habania mide el doble que masa. Esa es la conclusión, me parece más contundente. Sí, de hecho veníamos viendo que la alternativa federal como espacio político, medido como espacio político, no venía teniendo buenos niveles de apoyo o de intención de voto. Cuando nuestras mediciones hablaban de 10, 11 por ciento, lo cual lo alejaban de esa posibilidad de terciar entre la población. Bueno, la Habania le da otro volumen y quizás, digamos, no es un dato menor también cuál es la postura que está teniendo algún sector del progresismo. Ayer lo escuchaba Lipschitz un poco también abonando esta idea de trabajar para la construcción de una tercera alternativa. Si efectivamente el peronismo alternativo logra algún nivel de acuerdo con el progresismo, incluso podría subir un poco más en términos de volumen y de apoyo electoral esta tercera opción. Y bueno, ahí sí podríamos empezar a tener un escenario más configurado de tres tercios. Sí, es un candidato que puede seducir por igual a radicales y a peronistas. Recuerden que fue secretario de Comercio con Alfonsín y fue ministro de Economía con presidentes peronistas. Ahora, otro dato es que Urtubey y Maza, que son las figuras del espacio, entre los dos no suman la cantidad de votos que puede tener la Habania. Sí, posiblemente algunos votantes de Maza o Urtubey frente a la opción de la Habania prefieran la opción de la Habania, ¿no? No, no, pero digo, al día de hoy, individualmente, cuando usted los mide, usted me dio a grosso modo, que no es lo mismo que el Mato Grosso, que entre Maza y Urtubey prácticamente suman lo mismo o un poquito menos que la Habania por su cuenta. Sí, decididamente la Habania es mejor candidato que Maza y Urtubey, o sea, muestra mejores niveles de apoyo electoral, lo cual, digo, para una figura que no está protagonizando el debate público, son números que, digamos, pueden generar alguna expectativa, ¿no? Mire, yo me doy cuenta que a la Habania no le está yendo tan mal cuando ayer el kirchnerismo salió a bajarle el precio a su candidatura. O sea, yo creo que en política, cuando alguien no preocupa, no hace falta salir a decir nada. Independientemente, que hay que ver si la Habania, que tiene 77 años, querrá salir de su zona de confort, ya lo hemos hablado acá con nuestro columnista Pedro Paulín, con el que vamos a charlar en un rato, hay que ver si este hombre a los 77 años va a querer meterse en este embrollo, o las condiciones que ponga no van a ser demasiado imposibles de cumplir. Pero ya ayer en el kirchnerismo había cierta preocupación. Bueno, yo creo que, digamos, la constitución de una tercera opción, digamos, en la oferta electoral claramente afecta a los intereses de un kirchnerismo que pretendía ser la representación de un voto opositor que hoy es mayoritario en la Argentina, ¿no? Cuando uno pregunta a la gente si votaría por el oficialismo o por alguna fuerza opositora, ya hace varios meses que más del 50% nos viene diciendo que votaría por una opción opositora. Es que prácticamente en ningún lugar del mundo, salvo Brasil ahora, prácticamente en ningún lugar del mundo hay un presidente en ejercicio que tenga 50, 60 puntos de apoyo. En casi todo el mundo, los que no gobiernan son los que más alternativas de esperanza generan, ¿no? Es así. Exactamente, y creo que el kirchnerismo está viendo en este surgimiento de la expectativa de la Habana alguna amenaza que le impida a ellos tener la posibilidad de juntar todo ese voto opositor bajo una sola oferta electoral, ¿no? Por eso acá no sería extraño que le salgan a pegar por igual desde Balcarce 50 y desde el Instituto Patria, ¿no? Me dice mi compañero Fernando Alonso, ratificando lo que yo le decía a usted, que puede sacar votos del peronismo y del radicalismo, que a Cristina le saca votos por derecha y a Macri por izquierda. Entonces, si lo de la Habana sigue creciendo, así como ayer Alberto Fernández manifestó alguna crítica, no va a pasar seguramente mucho tiempo para que desde el gobierno nacional también salgan a pegarle. Posiblemente. Porque además prefieren a Cristina en el ring, me parece a mí, ¿no? Totalmente, a la hora de elegir un rival, yo siempre digo lo mismo, para el gobierno la... Cristina es siempre la que ellos eligen. Es una estrategia dominante. Vos sabés, Ari, que en teoría de los juegos, estrategia dominante es aquella estrategia que hagan lo que hagan el resto de los actores, siempre para vos la estrategia dominante va a ser, o la estrategia más conveniente va a ser esa. Bueno, para el gobierno la estrategia dominante es la confrontación con Cristina porque Cristina está posicionada en el espectro, en el extremo opuesto del gobierno, lo cual le permite disputar los votos que quedan en el medio. Si el gobierno tuviera que confrontar con un actor que está posicionado en el centro del espectro, le costaría al gobierno seducir a los votantes que están más alejados, ¿no? Este es un poco el desafío posicional que le ofrece al gobierno confrontar contra alguien que está posicionado en el centro, versus con alguien que está posicionado en el otro extremo, ¿no? Clarísimo, Lucas. Bueno, te convocaremos para la próxima edición. Muchísimas gracias, ¿eh? Un placer, Ari, un saludo a todos los oyentes. Hasta luego. Lucas Romero, director de la consultora Sinopsis.